A ver, déjenle, les tomo otra yo. A ver, otra foto aquí. Por el tiempo haga la foto. Pónganse así. ¿De qué? No, tú no se puede agarrar. No. A ver. Otra. Ahora tú ponte. Pónganse. Pónganse los otros. Falta. ¿Cómo se llama este chico? René. René. Se va a quedar. Falta. Ya, ya la tomé. Otra. Ahora. Yo la tomo, yo la tomo, yo la tomo, yo la tomo. No, pero así. ¿Así? Sí, aquí. Un papel chico en el... ¿Tienes tamborizador? Sí. No. Ahí. Sonrían. Otra. Eso. Falta él. Falta él. ¿Le aprieto? No, así solo está tomando. Estamos por acá. Sí, déjalo, dice. Va. ¿Sonríate? ¿A tu otro? Ay, ya. Ya no hay otro. Es un video. Ay, es un video.